11 con 8 para todo el país, vamos a ver al presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski. Marielena Guayasco lo acompaña. Adelante Marielena. Buenos días María Jesús, se ha iniciado la ceremonia en la cual el presidente Pedro Pablo Kuczynski recibe el saludo del cuerpo diplomático. Palabra del nuncio apostólico Nicola Girasoli. Un renacer de esperanzas, pero lo admirable en el caso peruano es que la esperanza está sentada sobre sólidas situaciones históricas, sociales y morales, como quedó demostrado en varios hechos significativos ocurridos en el 2017. El mundo se conmovió. Al constatar como ante la devastadora acción del fenómeno del niño costero, el pueblo peruano demostró una vez más su gran interés y firme voluntad para sobreponerse a la adversidad. Con razón, afirmaba el historiador Jorge Basadre que el Perú es más grande que sus problemas. Por eso, este noble país, extrayendo fuerza de su milenaria cultura, enfrentó los desastres naturales con sus mejores actitudes de solidaridad y generosidad, dando al mundo ejemplo de amor al prójimo y de voluntad de superación. A estos gestos no fueron aquenas las instituciones públicas, las organizaciones civiles, el empresariado y las representaciones diplomáticas que acudieron a la llamada hecha por el gobierno para aliviar los sufrimientos de los damnificados. Señor presidente, la generosidad del pueblo peruano nos llena a todos de admiración. Por otra parte, al contemplar la acogida que la ciudadanía y el gobierno están demostrando al creciente número de inmigrantes, especialmente de países hermanos que atraviesan graves crisis. El cuerpo diplomático y las organizaciones internacionales aprecian y valoran las instituciones democráticas y la democracia que se vive en el Perú. Señor presidente, el comienzo de este año 2018 ha sido bendecido con la visita de Papa Francisco al Perú. Deseo expresarle una especial gratitud por el esfuerzo conjunto que han desplegado las autoridades de diverso nivel, junto a la Iglesia, a la sociedad civil, para lograr que la visita del Papa Francisco fuera exitosa como realmente lo ha sido. Todos podemos constatar cómo la visita del Papa Francisco ha sido un evento hermoso, solemne, multitudinario y ha sido por encima de todo una siembra de valores que han caído en la fértil tierra de la nación peruana para, entre otras cosas, mantener viva la conciencia del valor de su diversidad cultural, en especial de los pueblos originarios, frente a todo tipo de política de consumo que socava la dignidad del ser humano. Mantener a sí mismo el respeto y protección que merecen las personas más vulnerables y cuidar con esmero la casa común, nuestro planeta, que en el Perú es pródigo por sus asombrosas biodiversidades. Quedan grabadas en nuestras mentes sus exhortaciones finales a poner todo en marcha para que logremos la ansiada unidad. Papa Francisco nos ha dicho que es imposible una vida sin conflictos, pero estos nos exigen mirarlos de frente y asumirlos en unidad, en diálogo honesto y sincero, mirándonos en la cara y cuidándonos de caer en la tentación o de ignorar lo que pasó o quedar prisioneros y sin horizontes que ayuden a encontrar caminos que sean de unidad y de vida. Que todos luchemos resueltamente contra la corrupción que asfixia la esperanza de nuestros pueblos. Los peruanos en este momento de la historia, dijo el Papa, no tienen derecho a decarse robar la esperanza. Señor Presidente, grandes eventos internacionales pondrán el Perú este año del 2018 a la atención del mundo entero. Les aseguramos como comunidad diplomática en este país que pondremos toda nuestra colaboración al fin de que Perú consolide su unidad y sea más integrado en su riquísima diversidad cultural y natural. Nos uniremos al grido de todos los peruanos, arriba Perú, en los partidos de la selección del Perú al Mundial de Rusia. Con estos sentimientos y augurio dirigo a usted, señor Presidente, a su esposa, a la señora Canciller, a los señores ministros y a todos los aquí presentes, el fraterno saludo del cuerpo diplomático y de los organismos internacionales acreditados en el Perú, y los mejores augurios de paz y prosperidad para el Perú en el nuevo año 2018. Que el Señor los bendiga. Gracias. 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 Palabras del nuncio apostólico Nicola Girasoli, deseando éxitos, nuevos augurios y prosperidad al gobierno que cabeza el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días, señores embajadores y encargados aquí en el Perú, señor decano del cuerpo diplomático, directores de misiones internacionales aquí en el Perú y representantes de la cooperación internacional. Es un gran placer recibirlos nuevamente este año en este lindo recinto. Y quiero decirles que, si bien Basadre dijo que el Perú es más grande que sus problemas, todos sabemos que enfrentamos algunos problemas. Y ese es el reto que tenemos en el futuro inmediato. Son problemas que vienen en parte de exacerbación política, de muchas ideas que flotan por ahí, de insinuaciones que no son verdad, y también de decisiones difíciles que hemos tomado, que no se tomaban desde hacía muchos años atrás. Y las enfrentamos con toda responsabilidad. Ahora, dentro de todo esto, el Perú mantiene una línea firme en varias cosas. La primera es que nosotros, como país democrático, queremos mantener buenas relaciones con todos los países que están representados aquí. Nuestra diplomacia es abierta. No queremos imponer puntos de vista. Lo que queremos es que esta zona del mundo prospere y se abra a todo el mundo. Parte de ese programa se está viendo en lo que está ocurriendo en la Alianza del Pacífico en este momento. Cuyo grupo se ha ampliado a cuatro países más como miembros asociados, que son Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. Y también tenemos excelentes relaciones con muchos otros países. Y ahora estaremos, como lo mencionó Monseñor Girasoli, estaremos en Rusia para el Mundial, pero también para dar una vueltecita por ahí, porque admiramos mucho muchas de las cosas que ocurren en esta parte del mundo. Hemos estado en China, hemos estado en Vietnam hace poco, y lo que nosotros buscamos es un ambiente internacional que sea pacífico y productivo. Al mismo tiempo, mantenemos con pie firme nuestra idea de gobierno, que es que en el Perú tiene que poco a poco desaparecer la miseria y la pobreza. Y para hacer eso necesitamos una verdadera revolución social. Esa revolución no es una revolución con piquetes y fusiles, es una revolución de trabajo. Lamentablemente, hemos heredado en los últimos años, o por no decir décadas, una burocratización cada día más pesada que estamos tratando de revertir. Y que está frenando también la cooperación internacional que recibimos, que muchas veces está entrampada dentro de los requisitos burocráticos aquí en el Perú. Pero la cooperación internacional está súper bienvenida aquí. Queremos también, como somos uno de los pulmones del planeta con el bosque amazónico, mantener una política ambiental que es muy clara y que no es la que algunos diarios han dicho de que estamos construyendo carreteras en la Amazonía y cosas por el estilo que son completamente falsas. Lo que queremos es un planeta mejor y la Amazonía es una parte muy importante de ese planeta y la queremos preservar. Y somos testigos, como ustedes lo saben aquí en Lima, del calentamiento global. No este verano que es relativamente cómodo, pero con la desglaciación que está ocurriendo encima de nosotros y que es un fenómeno mundial, pero con consecuencias muy preocupantes para el futuro del Perú. Y finalmente, estamos absolutamente convencidos de que hay que persistir en la lucha contra el crimen organizado y la droga. Eso es un problema mundial, pero que tiene consecuencias funestas aquí. Y no cejaremos en nuestro empeño de combatir estos terribles fenómenos que están afectando lamentablemente a una buena parte del mundo. Yo les deseo a todos un año próspero aquí en el Perú. Yo creo que va a ser un año bueno. Ciertamente habrá dificultades en el camino, pero nosotros somos persistentes y lo seguiremos siendo. Muy buenos deseos para el año. Muchas gracias. A continuación, se va a iniciar el saludo protocolar por el nuevo año 2018. Inicia el saludo, el excelentísimo anuncio apostólico de la Santa Sede. En este acto se encuentra presente también la canciller Cayetana Aljovin, acto que se desarrolla en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Excelentísima embajadora de la República de Nicaragua, señora Marcela Pérez. Excelentísimo embajador de la República de Costa Rica, señor Melvin Sáenz-Violet. Excelentísimo embajador de la República del Ecuador, señor José Ramiro Sandoval. Excelentísimo embajador de la República de Chile, señor Roberto Ibarra García. Excelentísimo embajador de la República de Chile, señor José Ramiro Sandoval. Excelentísimo embajador de la República de Chile, señor Mauricio Marcilli. Señor Mauricio Marcilli. Excelentísimo embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Gustavo Rodríguez Ostria. Excelentísimo embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, señor Anguar Choudhury Excelentísima embajadora de la República de Panamá, señora Nicole Danette Volkovinsky de Icaza Excelentísimo embajador de la República del Paraguay, señor Julio Duarte Van Humbeck Excelentísimo embajador de los Estados Unidos Mexicanos, señor Ernesto Campos Tenorio Excelentísimo embajador del Estado de Palestina, señor Walid Ibrahim Muakad Excelentísimo embajador de la Federación de Rusia, señor Andrey Guzkov Excelentísimo embajador de la República argelina, democrática y popular, señor Shaqib Rachid Kahit Excelentísimo embajador del Reino de España, señor Ernesto de Zulueta, Jasburgo, Lorena Excelentísimo embajador de la República de Finlandia, señor Mika Christian Koskinen Excelentísimo embajador de la República federativa de Brasil, señor Marcos Leal Raposo López Excelentísimo embajador de la República checa, señor Pavel Becni Excelentísimo embajador de la República, señora Wynette Kutz Excelentísimo embajador de la República de Guatemala, señora Irma Araujo Samayoa Excelentísimo embajador de Malasia, señor Chua Teong Bang Excelentísimo embajador de la República de Cuba, señor Sergio González González Excelentísimo embajador de los Emiratos Árabes Unidos, señor Mohamed Yusuf Al-Awadhi Excelentísimo embajador de la República Helénica, señor Gerasimos Davaris Excelentísimo embajador de la República Oriental del Uruguay, señor Carlos Barros Oreiro Excelentísima embajadora del Reino de Suecia, señora Ana Ferry Excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto, señor Gamal Mohamed Taufik Abdallah Excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto, señor Gamal Mohamed Taufik Abdallah Excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto, señor Gabriel Gafita Excelentísimo embajador del Reino de Marruecos, señor Josef Bala Excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto, señor Gabor Kalleta Excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto, señor Antoine Grasin Excelentísimo embajador del Reino de Bélgica, señor Gabor Kalleta Godwin Rath, Lina Ertz Excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto, señor Gabor Kalleta Excelentísimo embajador de la República Dominicana, señor Daniel Guerrero Taveras Excelentísimo embajador de los Estados Unidos de América Señor Krishna Rai Urs Excelentísimo embajador de la Confederación Suiza Señor Marcus Alexander Antonieti Excelentísima embajadora de la República de Colombia Señora Mónica Lanceta Mutis Excelentísimo embajador de la República de Honduras Señor Jorge Milla Reyes Excelentísimo embajador de la República Portuguesa Señor Alfonso Enríquez Abreu de Acevedo Maleiro Excelentísimo embajador de la República de Corea Señor Yun-Hyu Cho Excelentísimo embajador de la Unión Europea Señor Diego Mellado Honorable encargado de negocios Adíntirim de la República de Azerbaiyán Señor Mehdi Mamadov Honorable encargado de negocios Adíntirim del Estado de Qatar Señor Califa Tani M. Al-Zahra Honorable encargado de negocios Adíntirim de Ucrania Señor Vladislav Bojarat Honorable encargado de negocios Adíntirim de la República de la India Señor Villav Kumar Kruyeya Honorable encargado de negocios Adíntirim de la República Bolivariana de Venezuela Señor Reinaldo Antonio Segovia Tobar Honorable encargado de negocios de la República de Indonesia Señor Dinda Pranacetia Honorable encargado de negocios de la República de Polonia Señora Ewelina Marmulewicz Honorable encargado de negocios del Japón Señor Masahiro Takagi Honorable encargado de negocios del Reino de Arabia Saudita Señor Hamoud Turki Al-Mutairi Honorable encargado de negocios del Reino de los Países Bajos Señor Arian Kul Honorable encargado de negocios de la República Argentina Señora Mónica Elsa García Honorable encargado de negocios de la República de El Salvador Señora Mariela Lizun Chang Honorable encargado de negocios de la Soberana y Militar Orden de Malta Señor Elías Petrus Fernandini Honorable cónsul de la República de Austria Señor Martín Algauer Honorable secretario general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo Señor Edgardo Álvarez Honorable señor James J. Marks de Australia Honorable representante del Banco Interamericano de Desarrollo Señora Viviana Caro Honorable coordinadora del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Señora María del Carmen Sacasa Honorable directora general del Centro Internacional de la Papa Señora Bárbara Wells Honorable jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja Señor Philippe André Guinant Honorable director del Centro de Sismología para América del Sur Señor Leandro Manuel Rodríguez Honorable secretario general de la comunidad andina Señor Walker San Miguel Rodríguez Honorable director del Centro de Sismología para el Desarrollo Honorable directora representante de la Corporación Andina de Fomento Señora Leonora Silva Pardo Honorable representante regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Señor Michel de Tomaso Honorable representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia Señora María Luisa Fornara Honorable jefe de misión para el Perú Instituto para la Democracia y la Existencia Electoral IDEA Señor Percy Macías Medina Macías Honorable director regional de la Organización de la Aviación Civil Internacional OASI Señor Fabiano Rajenay Rabani Honorable representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO Señora María Elena Rojas Honorable representante de la Organización de los Estados Americanos Señora María Isabel Moscol Honorable representante de la Organización Panamericana de la Salud Señor Raúl González Montero Honorable secretaria ejecutiva del Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unano Señora Nila Heredia Miranda Honorable representante del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador Fondo Binacional para la Paz y Desarrollo Embajador Eduardo Martinetti Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Señor Cristian Holgue Honorable director del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA Señor Alberto Alejandro Estela Honorable secretario ejecutivo adjunto del Programa Latinoamericano y del Caribe de Información Comercial y Apoyo al Comercio Exterior La CIEX Señor Jack Ángeles Maslucan Invitamos al señor presidente y a la señora ministra de Relaciones Exteriores a pasar al patio de honor para la fotografía oficial De esta manera concluye esta parte de la ceremonia donde el jefe de estado ha recibido el saludo tradicional del cuerpo diplomático El jefe de estado se encuentra acompañado de la canciller Caletana Aljovin Nosotros retornaremos más adelante con otra parte ya de la ceremonia que va a finalizar con una foto oficial en el patio de honor de Palacio de Gobierno Gracias por la información se lo vio en TV Perú y TV Noticias 7.3 en vivo ha sido parte del saludo del cuerpo diplomático al presidente de la república Estuvo acompañada en todo momento de la canciller Caletana Aljovin Una muy breve pausa Tenemos más La CIEX